hola cómo andan hoy trago un videazo no te pongas así estás duro acá estamos con la vamos a hacer vamos a hacer un vídeo vamos a entrar a omegle eso es un peligro me da miedo yo entro seguido para que entrar a la oa omegle no entra con las amigas y se caen de risa entonces dije bueno vamos a hacer uno y bueno no hay mucho más que decir estamos aburridos no estamos ebrios esta vez no deberíamos pero bueno vamos a ver qué sucede díganos en nuestros instagrams que nos vamos a dejar por acá vamos a empezar porque tengo miedo bueno bye bueno tuvimos cuatro millones de problemas con el grabador de la pantalla así que tuvimos que agarrar uno y todavía ni siquiera sabemos si anda bien ya pusimos como se llamaba esto que dije los intereses y pusimos españa argentina méxico youtube hola 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 amigos hola hay amigo guau 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 gu Sí, es un video. No, están diciendo que es un video y no lo muestro. Hacé esto, se cerró. Ah, no. Te conocemos, te conocemos. No, lo puedo creer. No, lo puedo creer, rapaz. Somos Meli. Sí, pero ¿por qué poner el peluche? Queremos verlos a ustedes. Sí, es youtuber, es youtuber, en serio. En serio, en serio. Qué lindo que habla el perro. Sí, la verdad que... Un saludo. Qué raza. Pero muéstrense. Un saludo, un saludo. No las escucho. Las. No las. No soy una chica. ¿Vos sos TikTok? ¿Yo? No, el otro. Ah. ¿Vos sos? Sí, sos TikTok. ¿Tiene Pinterest? ¿Vos sos TikTok? Hola. YouTube. Hola. ¿A dónde se va? ¿A quién va a llamar? ¿Qué? ¿A quién va a llamar? No, deja de ver a quién traer. Ah, no. Hola. La gente entra haciendo cosas random. Sí, 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 sí. Qué loco. Wow. Wow, look. We have beautiful people right here. I love your hair. It's so beautiful. I love you. You guys look nice. Right? Nice. Thank you. You too. I'm going to be honest. I think I've seen your face before, girl. I'm going to be honest. Ay, no. Hasta ahí no llegó el inglés. Ay, pobre. Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Saludos Bye Bye Me caíste muy bien Yo estoy como muy torcido Pero tengo la cámara acá ¿Por qué? Ustedes se ve como si te pones en tus ojos ¡Dios! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Por qué estás tan bien llenado? Esa es mi pregunta Estoy insegurada Se ve como un polvo ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, voy a hacer algún pedacito ¿Yo? Sí ¿En serio? ¿Puedes ser los Saumerios? No sé si a vos Sí, soy yo Sí, soy yo Sí, ¿no? Sí ¿Participaste por el Porta Saumerios o sos Ortiva? Sí, sí ¿En serio? Muy bien No, mentira, no te creo No, seguro No te creo ¿Cuántos años tenés? No, no me escuchaba No, no me escuchaba No, no me escuchaba No, no me escuchaba ¿Cuántos años tenés? Quince Uy, malo niño Quiero encontrar el amor acá ¿Por qué no puedo encontrar el amor? Hola No me saquen, porfa No, no Ok, sacala, sacala, sacala Ay, ¿me puedo sacar una foto? Sí No, no quiero ¿Me das vibes de Maeve? De Sex Education Ella sola vio de eso No Me dijeron, traigo con la misma ¿En serio? Estoy posándose en una hora ¿Dónde tenés a Otis? ¿Están dando miedo para el todo? Sí ¿Voy a aparecer? Sí ¿Qué querés decir? Es una hora, si no saco la foto Bueno Ah, ¿estás sacando? Ahí está Y yo salí dormido, ¿no? Sí, yo salí dormido, ¿no? Sí, yo salí dormido, ¿no? Sí, yo salí dormido, ¿no? Ahí está Gracias De nada Bye Hola 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 Ay, no, yo te lo veo ¿Cómo me veías? No os veía, o sea que no ¿Cómo? ¿Por qué me veías? ¿Y por qué tú me ves ahora? Que era fan tuyo Ahora se volvió aburrido, dijeron No ¿Y de dónde son? Somos de Buenos Aires Estos también ¿Cuántos años tienen? 14 y 16 Mmm, muy pequeñas para estar en esta web Ustedes encuentran gente copada acá, porque nosotros nos sacan acá a rato Cuatro ¿Van a salir en YouTube? ¿Cómo se llaman? Me llaman Bricita ¿En serio? Me encanta ¿Ustedes están encontrando gente copada acá? Sí, va, más o menos Más o menos Nosotros a nadie, nadie quiere hablar con nosotros Más o menos Me gustaban tus ojitos ... ... ¡Ahhh ... ¡Ay, soy los locos! Hola ¡Hola! Sí ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos tratando de buscar gente copada. Estamos haciendo un video. Si quieren salir. ¿Gente copada? ¿Hacen un video? Sí. No te lo puedo creer. ¿Cómo te llamás? Me llamo Benicio. ¿Fabricio o Mauricio? Benicio. ¿Benicio? Benicio. Martina. ¿Cuántos años tienen? 11, 12, 18. Ustedes deberían estar estudiando. No me nombré. Lamentablemente estamos bajo el reinado del colegio. Estudien mucho. ¿Es coso, boluda? ¿Quién? Espera, es un video. No es un video. ¡No! ¡No! Boluda, es la guitarra como yo a Mel Celeste. ¡No! Bueno. ¿Qué onda de Mel Celeste? Nosotros queremos encontrar el amor. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Te hablas español? Voy bien en el YouTube. Hola. Hola. ¿Qué onda? Ay, hablo en inglés. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. El básico, ¿no? Bien. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Bien. ¿Vos? ¿A vos te tengo en algún lado? No sé por qué. ¿A mí o él? ¿A vos? No sé. O parecido. Unos videos un poco subidos de tono. Ay, la otra. Decime, decime que no me acuerdo. Melani Celeste. Ah, nada. Tener un poco subidos de tono. Sí. Sí. Es floja. No, no sé. No, no sé. Sí, pero estoy grabando un video. ¿Querés salir o te saco? No, sacame. No entiendo nada. Reca, tita. ¿Por qué? No, igual te voy a sacar porque no te diste en la cama. Tener razón. ¿Por qué? Wow, I love your hair. It's so beautiful. Oh, thank you. You're welcome. Have a nice day. Bye, you too. Hola. ¿Do you have to work with me? We don't speak English. Let me see. Hold on. Ernest, en el ángel mismo. En el ángel mismo. Ah, yes. No. So, so. En inglés, muy básico. Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Perdón, vos sos conocida, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Está bien, está bien. Porque creo que tengo una amiga que se sacó una foto conmigo. Con Vodio. Una amiga que se sacó una foto conmigo. Pero pará, pará, me resumen. Estoy pensando en dónde. ¿Vos sos cantante o algo? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿18? ¿Qué? Igual no cumplís. ¿Qué? ¿Cuántos años pensaba que tenía? Más grande. Más grande, pero más grande cuánto. 22. No, no, no. ¿Yo cuánto tengo? 21. Pará, pará, la estoy buscando a ver si... Melanie Celeste. Acá, Melanie Celeste. Exacto, boludo. Ah, estás hablando con alguien en... Estoy con un amigo en Discord. Ah. Están enamorados con Mel. Ah. Pegada, pegada mal. ¿Qué significa eso? Eh, creo que como que... Que estás re enamorado de mí también. No. Claro. Pegada es cuando estás conocido, ¿no? Sí. Ah. Estás re pegada. 352K. No sé yo, no sé yo. Yo tengo un caimedio y me siento re sorperado. Ah, pero buscás YouTube, ¿eh? Ah, estoy para YouTube, bueno, no sé cómo levantar a la gente. Ah, bueno. ¿Vas a ser spam del canal de Twitch? Sí, 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 sí. Sí, bueno, que me quiera así, pachorra 10. Escribilo acá. Te voy a decir pachorra. Te voy a decir pachorra. Te voy a decir pachorra. Te lo pudo. ¿Vos tomás segurísimo? Sí, tomás a un pachorrión. Me llevan. Me decían pachorra porque cuando era más chido era calentón. Pachorra no te ataques porque... Ah, pero bueno. Ah, tenés las reliquias de la muerte. Un capo, Milton. Te amo, Milton. Al final me caen bien, Milton, ¿eh? Bueno, chicos, que tengan una noche. Pará, decime de qué signo sos y te... Ah, de Géminis. Bueno. Bueno, ni tan mal, Milton. Bueno, ni tan mal, Milton. Ah, te queremos, Milton. No, re tierno, Milton. Chau, pachorra. Venga, me voy. Beso. Besorrea. Qué lindo. Tu tapizado está muy... Ay, me molesta que sé el almohadón arriba y los otros abajo. Ay, puse el cargador. Te sacaste todo. Hola. Hola. Me gustan los tacos. A la verga, güey. ¿Qué están buscando? Su dignidad, chau. Qué malo. No, me cae mal porque no me habla. Me recopa cómo nos vemos ahí abajo, güey, ¿no? Ay, no me saltes, no me saltes, no me saltes, no me saltes, por favor. Bueno, te salto, flaca. Ay, los amo. No llores. Ay, los amo. ¿Estás bien? Ay, no me muero, por favor. Pero te queremos ver, no. Si no, te queremos ver tu rostro. Pero me voy a muchisgar, güey. Ay, bueno, no, saltenme si quieren, pero... Ay, ¿por qué? Bueno. Bueno, chau. Chau, te queremos. Bueno, los amo, besos. Nosotros también. Besos. Hola. Hola. No, ese tenía aún sus buenos años, ¿eh? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu nombre? Melania, ¿y tú? Isabela. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hablando español? No. ¿Dónde estás? Colombia. Ay, hablamos español. Sí. Y bueno. Estaba, 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 nos estaba buscando a ustedes. Ah. ¿Cuántos años tenés? Tengo 13. Ah, estás muy pequeñita. ¿De qué signo sos? Soy acuario. Ah, igual que ella. Bueno. Sí, los encontré. Chau, Issa. Bye. Hola. Ay, se trabó él. Muy mal Wi-Fi, Nick. No. Hola. Uh, qué lindo ese weón. Gracias. Me gusta tu corona, ¿eh? Y tu outfit, a ver tu outfit. Wow. Muy bueno, ¿eh? Eres muy lindo. Ay, gracias. Qué lindo. Tú también. Gracias. Hola. Ay, no me la dejaste. Te amo. Yo también, pero ¿por qué estás con tu apabocas adentro? No, es si es en la casa de mi mamá. Ah, muy bien. Muy bien, así se hace. Ay, me encanta. Sí, te reconozco. Y a mí no me dice nada. No, va. Amo tu idea. Gracias. Y a mí, nada más. Son la diosa. Gracias. A los dos. Ahora sí. Hola. ¿No hablas? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Escucha con eco, ¿no? ¿Cómo eres? Argentina. ¿Vos? Yo soy de México. Ay, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 14. Oye, te conozco de un lado. ¿Eres tiktoker o algo? ¿Yo? Los dos. Sí. Sube. Bueno, pasalo. Pasalo. No, no tengo. Te paso mi Instagram. Te lo creo. Pero nos tomamos una foto. Orale, una, dos. Ah. Pues nada, que tengan una lucha. Ah, bueno. Bye. Bye. Hola. Joder, mi hijo. ¿Somos? Sí. Es, 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 es. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, no, no. Es ella. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. ¿Somos? ¿Esto es verdad? Sí. Sí. Van a salir en YouTube. Yo soy yo casa chica. Hola. No la conozco. Ay, qué lindo que hablas. Qué lindo que hablas. Gracias. Estos tan divinos y buenos maquillajes a las cejas. Ay, gracias. Sí, qué reina. A vos. Pero no estoy maquillado. Los dos. Bueno, las cejas. Ah, gracias. ¿De dónde sos? De México. ¿Y usted es de dónde? De Argentina. Es que yo lo reconozco. No vi eso ni ella. Es youtuber. Tan divino. Ah, pero... Gracias. Qué divina. Bueno, bye. Beso. Bye. Ay, qué linda ella. Me casó muy bien. Me encantan los que ustedes... Yo lo mismo. ¿Los qué? Los que? Sí, gracias. Gracias. No sé qué dicen, pero... Bye. Hola. Y si tú me tiras, vamos a agarrar el hondo. Si por mí te lo pongo. Y en septiembre tengo tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ve... Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No encontramos el amor de nuestra vida. No había gente muy copada. Fue medio fail. Pero igual nos divertimos. Si les gustó, vamos a hacer una segunda parte. Sí. Vamos a hacer una segunda parte. Seguramente. Dejen sus comentarios. Denle like. Y suscríbanse. Bye. I wish I could pretend I didn't meet ya. But every touch is what I love.